De niño a joven les voy a contar Historias, momentos que llegué a pasar De joven a grande hay mucho que hablar De grande a viejo no quiero avanzar Nací un 9 de marzo con un clima tropical Yo no quería salir y abandonar mi gran comodidad Y estando afuera tenía mil preguntas Padres las recuerdan? Pero que es esta cosota que me cuelga entre las piernas? Todo se desbaraja mami yo no rompo nada Las cosas solas se rajan Ya no quiero mi andadera Quiero correr libre como los grandototes de afuera Ok ya voy al kinderí No se donde lo vi Me gusta tocarle a las niñas por donde se hacen pipí A ver chamaco ya estas grande así que ya dime papá Ok ya no soy tan gracioso no hay gastada del abuelo Me puse más morenito y encima ya estoy chimuelo Al fin y al cabo que me importa yo ya vivo de mis dientes Pero el ratón cabrón estaba más jodido que yo Me está saliendo peluchín encima de mis bebos Y hay un problema bien cabrón me está cambiando la voz Parezco el puto dinosaurio morado o el Mario Bros Quería seguir creyendo en los tres reyes magos pero No soy el mismo de antes Solo un poco diferente Tengo que pensar mejor pero soy un inconsciente Paso de los tazos y me olvido del hendai Hoy tengo correo en space y batallo en el high five Soy indestructible pero me ataca el acné No soy guapo no cree Con maquillaje no se ve Mira todos con desprecio pues todos son inferiores Te digo tío tu peña me jode los cojones No hay lecciones a quien quiera aprender a improvisar Y me excito cuando mi vecina sale a la bar Algo falta cuando salgo con mi click a caminar La cara de malo, gorra de lao y es hora de fumar Soy rebelde y no falto a ningún evento Lo siento a todos el respeto y la botella seguro abierto Pero relájate si aún no has crecido Pero si ya tomé y fumé y ya todo lo he vivido Que niño a joven les voy a contar Historias, momentos que llegué a pasar De joven a grande hay mucho que hablar De grande a viejo no quiero avanzar Llega la mañana y no quiero levantarme No pasa ni un segundo en que deje de quejarme Miro alrededor y pienso hay que pararse Las cosas son otras, hay que acostumbrarse Queda claro en el estado en el que me encuentro Ya mucho más trabajo y ya menos tiempo Antes jugaba lotería con los cuates Ahora gasto en gasolina el money que me late A pesar de la edad todavía hay tentación Mi pene piensa en colegiales, mi cabeza en la prisión Y a esto mi cuerpo y mi mente se carguran He dejado las chaquetas y barros de calentura Me levanto antes que si, del primer rayo de sol Y el estrés me invade antes que mi ex amigo el alcohol Antes jugaba el camuflaje y ganaba, de eso me acuerdo Ahora juego escondidillas con mis pedos y las pierdo Sigo presumiendo lo que me cuelga y delata No pienses mal amigo, esta vez es mi corbata Estoy envejeciendo, mis hijos no me dan nada Estoy más usado hoy, por eso siento que ya No puedo correr, tampoco puedo brindar Me admiro de la vida que me viene a facturar Todo lo que hice, lo hice sin poder pensar Que lo que siembra se cosecha, eso es una realidad Las sonrisas de mis nietos son mi única pasión Repetir la misma historia me regresa la emoción Tantos logros, tanto esfuerzo, humor, nada contagioso Cuando escucho que susurran, ahí viene el viejo apestoso Ya no juegan al fútbol, mucho menos a quemados Se la viven en la compu como si fueran tarados Si volviera a nacer, no quiero tantas raras mañas Solo pido se mantenga mi erección de las mañanas Es que si la miro, mi sangre solita hierve Me gustan las jovencitas, soy un viejo rabo verde Antes si decía un piropo era cariñoso Ahora si lo digo, soy un viejo cochambroso Chamaquito si te burlas, algún día tú lo sabrás Como te ves, me vi, como me ves, tú pronto te verás Aunque vuelo ya al final hay frases que me estremecen Viejos son los cerros, todavía reverdecen Quiero al final, solo compartir Que de todo lo contado de nada me arrepentí Ahora solo pido en mi cama reposar Antes de partir a mis padres, abrazar, seguir la luz Y dejar la oscuridad, agradecer a los que rezan Para que me duerma en paz ¿Quiero mi cojol? ¿Quiero mi cojol? ¿Quieres? ¡Gracias! ¡Hasta la oscuridad! ¡Ah! Gracias.